Quiero compartir un mensaje que he titulado Estamos en Guerra Diga conmigo Estamos en Guerra ¿Cuántos guerreros hay esta mañana? ¿Cuántos guerreros hay esta mañana? ¿Cuántos guerreros hay esta mañana? Diga conmigo Aú Estamos en Guerra Josué capítulo 11 versículo 19 Dice la palabra así Ninguna, ninguna Este término ninguna es ninguna Ninguna ciudad hizo tratado de ayuda mutua Con los israelitas Excepto los efeos de Gabaón A todas esas ciudades Josué las derrotó En el campo de la batalla ¿Dónde Josué derrotó a sus enemigos? En el campo de batalla En el campo de batalla Vamos a leerlo en esta otra versión No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel Salvo los efeos que moraban en Gabaón Todo lo tomaron en guerra Todo lo tomaron en guerra Todo lo tomaron en guerra Todo lo que Dios le entregó a Israel Lo tuvo que poseer Por medio de la conquista Por medio de la guerra Todo territorio Que Dios le dio a poseer a Israel Fue una promesa Pero ellos tenían que conquistar la promesa Me estoy haciendo entender Dios da la promesa Pero ustedes y yo tenemos que Conquistarla Dios ha hecho promesas a cada uno de nosotros Es así o no es así Pero nosotros tenemos que Conquistar las promesas Para ser más básicos en la explicación A usted le gusta una muchacha Usted tiene que conquistarla A usted le gusta un muchacho Usted muchacha Tiene que conquistarlo También se vale que las mujeres conquisten ¿Cuántos hombres están de acuerdo conmigo en eso? Ahí está Cristian diciendo amén Alguna mujer escuche eso cierto Dios da la promesa Usted y yo conquistamos Para uno volverse ingeniero de sistemas Debe de ir y conquistar ese título Dios le entregó a Israel promesas Pero Israel tenía que conquistarlas Cuando Dios le dijo que iban a tomar la ciudad Que iban a tomar la tierra prometida Ellos tenían que armarse E ir a tomarla a la fuerza A la guerra En los casos de los días de David Dice que Israel estaba siendo amedrantada Básico de Iglequiz Básico que se aprende En la escuela dominical de los niños La historia del rey David Dice que él fue a un valle Entre Soco y Aseca Y en ese lugar había un paladín Un gigante llamado Goliat Dios estaba con ellos Pero fue David el único que se atrevió A conquistar lo que Dios les estaba entregando Saúl se escondió Los israelitas se escondieron Pero David llegó y dijo Pero quien es este perro Incircunciso Que se atreve a desafiar Los ejércitos o los escuadrones Del Dios viviente Déjeme yo voy a la guerra Así que el niño fue a la guerra Le profetizó a Goliat y le dijo Hoy te cortaré la cabeza Daré tu cuerpo a las aves del cielo Y a las bestias del campo Y todo Israel sabrá Que hay un Dios Que pelea por nosotros Él tenía la promesa Él tenía una palabra de victoria Pero él se fue y conquistó Lo que Dios le había prometido a él Como nosotros hoy Con promesas del Señor Pudiéramos ir a conquistar Las victorias que el Señor quiere que tengamos Que ya existen en el mundo espiritual Y no sólo hablo de ser obstinados Con cosas que no están dentro Del propósito de Dios Porque hay cosas que en nuestra carne queremos Que no son el propósito de Dios Pero hay promesas que Dios ha entregado Que usted y yo tenemos que ir A arrebatarlas, a tomarlas ¿Cuántos están conmigo? Ahí van subiendo los guerreros Poco a poco Esta mañana voy a despertar El espíritu y el corazón de guerreros Esta mañana Dios va a despertar El espíritu de guerreras Que hay aquí sentadas en esta mañana Dios va a despertar el espíritu De ímpetu en su pueblo En los días de Gedeón Dios despertó un guerrero dormido Se le apareció un ángel A un hombre llamado Gedeón Que estaba en el lagar Estaba pisando las uvas Y dice la escritura Que en ese lugar el Señor le dijo Varón, valiente y esforzado Estaba ahí escondido en el lagar No estaba pisando uvas Corrijo Estaba en el lagar Escondiendo el trigo Pero es que en los graneros Se guarda el trigo En el lagar se guardan las uvas Así que él estaba amedrantado Por los enemigos Los madianitas Y el Señor le dijo Varón, valiente y esforzado Y él contestó ¿Me estás hablando a mí? ¿Cómo dices que soy un varón Valiente y esforzado? Si la casa de mi padre Y todos estamos Perseguidos por Madian Y el Señor le dice Yo te voy a levantar Y a través de tu mano Voy a dar la victoria A Israel Eres un varón Valiente y esforzado Estamos en guerra Es imposible que esta mañana En guerra uno se duerma Persona que se duerma esta mañana Camarón que se duerme Es porque tenía sueño Atención a eso Así que no se duerma esta mañana Porque Dios va a desatar Una palabra profética En nuestro espíritu Así que Gedeón se levanta En el ímpetu del Señor Y sale a la conquista espiritual Dios de algo le enseñó Al pueblo de Israel Es que la promesa estaba Que debía irse a conquistar Pero en la fuerza Del Espíritu de Dios Por eso Zacarías 4.6 Dice No es por poder Ni por fuerza Si no con mi espíritu Dice el Señor De los ejércitos celestiales ¿Cuántos creen Que vamos a conquistar En el nombre De nuestro Señor Una victoria Que estemos esperando? ¿Cuántos creen Que vamos a conquistar Una victoria? Ustedes no me están Escuchando Entonces por acá Un poquitico Esta gente Si no va a escuchar ¿Cuántos creen Que Dios va a entregar Victoria Lo que estamos Pidiéndole al Señor? Ustedes lo están Creyendo Ustedes lo están Creyendo Ustedes lo están Creyendo Que el Espíritu De Dios Comience a soplar En este momento Que el Espíritu De Dios Comience a soplar Y desate Nosotros El Espíritu De guerra Espiritual En nuestro ser Interior Amén Un stream No es por poder No es por fuerza Sino que es Con el Espíritu Santo De Dios Todo lo tomaron En guerra Todo lo tomaron En guerra No es que yo no sepa Que voy a predicar Estoy Creyendo al Espíritu Santo Que esta palabra Que estoy soltando Vaya a su Espíritu Todo lo tomaron En guerra Hay cosas Que vamos a tener Que orar más Hay cosas Que nos va a tocar Más compromiso Vamos a tener Que meternos A pelear Frente a frente Con nuestros propios Enemigos Espirituales Dios quiere Derramar bendiciones Sobre nosotros Pero las bendiciones Hay que conquistarlas Hasta el día de hoy Hay un conflicto Que persiste Pero Dios Aún pelea Por su pueblo Y este ejemplo Lo vemos Con el pueblo De Israel Mientras estaba Preparando el mensaje Recordé El sorprendente Discurso Del primer ministro De Israel Benjamín Netayahu Netayahu En el 2020 En el mes de noviembre El día 1 Él hace un discurso Que impacta A sus oyentes Y muestra El poder del Dios Que tiene Israel Que es el mismo Dios Que usted y yo tenemos Amén Miren lo que dice Benjamín Netayahu Él dice Hace solo 70 años Los judíos Fueron llevados Al matadero Como ovejas Hace 60 años No teníamos país No teníamos ejército Apenas unas horas Después de nuestra creación Siete países árabes Declararon la guerra A nuestro pequeño Estado judío Solamente éramos 650 judíos Contra el resto Del mundo árabe Sin fuerza De defensa No teníamos Fuerza aérea Poderosa Solamente Teníamos gente Valiente Líbano Siria Irak Jordania Egipto Arabia Saudita Todos nos atacaron Al mismo tiempo El país Que nos dieron Las Naciones Unidas Estaban Las Naciones Unidas El 65% De esta tierra Era un desierto El país No era nada 35 años Que luchamos Contra los tres ejércitos Más poderosos Del Medio Oriente En seis días Luchamos Contra poderosos Ejércitos Coaliciones De países árabes Que tenían Ejércitos modernos Y armas soviéticas Y siempre Los derrotamos Hoy Israel Es un país Un ejército Poderoso Con una Poderosa Fuerza Aérea Un estado Cuya economía Exporta Millones De dólares Intel Microsoft IBM Desarrolla Productos Para todos Nuestros médicos Que reciben Premios Por investigación Médica Contamos Con numerosos Premios Nobel En todas Las áreas Hicimos florecer El desierto Vendimos naranjas Flores Verduras A todo Todo el mundo Israel Ha enviado Sus propios Satélites Al espacio Tres satélites Al mismo tiempo Estamos Orgullosos De estar Al mismo Nivel De Estados Unidos Que tiene 300 millones De habitantes Rusia Que tiene 250 millones De habitantes 1400 millones De habitantes Europa Francia Gran Bretaña Alemania Con 350 Millones De habitantes Estos son Los únicos Países Del mundo Que envían Objetos Al espacio Israel Hoy día Es parte De la familia De la energía Nuclear Con los Estados Unidos Rusia China India Francia Y Gran Bretaña Nunca Lo admitimos Oficialmente Pero todo El mundo Todos Lo saben Hace Solo 60 Años Nos atraparon Avergonzados Desesperados Por sacrificarnos Hace poco Tuvimos La opresión De Europa Y ganamos Nuestras guerras Aquí Con menos Que nada Construimos Nuestro Pequeño Imperio De la nada ¿Quiénes Jamás Quieren Asustarnos Intimidarnos Nos hace Reír Se celebró La Pascua De Pesach No olvidamos Lo que esto Significa ¿Quién Nos puede Hacer frente? ¿Sobrevivió El faraón? ¿Sobrevivió Los griegos? Para nada Hoy nosotros Sobrepasamos Al faraón Sobrepasamos A los griegos Sobrevivimos A los romanos Sobrevivimos A la adquisición De España Y a las masacres De Rusia Sobrevivimos A Adolfo Hitler Sobrevivimos A los alemanes Sobrevivimos A locausto Sobrevivimos A los ejércitos De siete países Árabes Sobrevivimos A Saddam Hussein Y seguiremos Sobreviviendo A los enemigos Del presente Piensa Piensa En cualquier Otro momento De la historia De la humanidad Piénsalo Para nosotros El pueblo judío La situación Nunca ha sido mejor Vamos a enfrentar El mundo Recuerden Todas las naciones O culturas Que una vez Trataron De destruirnos Hoy ya no existen Y hoy El Estado De Israel Existe Egipto No existe Los griegos Alejandro De Macedonia Los romanos Alguien que hable Latino hoy día Y el tercer rey Miramos la nación De los esclavos De la Biblia De Egipto Y todavía Estamos aquí Hablamos el mismo Idioma Antes y ahora Los árabes Todavía no lo saben Pero aprenderán Que hay un Dios Verdadero Mientras mantengamos Nuestra identidad Estaremos aquí Para siempre Así que nos disculpamos Por no preocuparnos Por no llorar Porque no tenemos miedo Las cosas están bien Por aquí Ciertamente Podrían estar mejores Sin embargo No creas Lo que dicen Los medios de comunicación Antisemita Porque lo que no dicen Es que las fiestas Continúan La gente Sigue viva La gente Sigue saliendo A sus reuniones Perdónenos Porque a veces Nuestra moral Está baja Porque solo lloramos A nuestros muertos Mientras otros Se regocijan En la sangre Derramada Por eso Vamos a ganar Al final No dormirá Ni se adormecerá El que guarda A Israel Hashem Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Pasen adelante Este discurso A toda la humanidad Dice él Ya lo voy terminando Pásenlo A todas las personas Por el mundo Son parte De nuestra De nuestra fuerza Compártalo Con sus amigos Y quiero recordarles Que si hay un Dios Que todavía Se preocupa Por su pueblo Y siempre Se encargará De Israel Esto es imposible No emocionarse Al primer ministro De Israel Cuando se estaban Constituyendo Como nación Un joven Entrevista Se le acercó A él Y le dijo Usted no tiene miedo De la guerra A lo que él Le contestó Joven Usted en que mundo Vive Desde nuestra Fundación Israel Ha estado En guerra Siempre Hemos tenido Conflicto Esto cuando lo leí Me recordaba No del conflicto Físico Que vive el creyente Sino del conflicto Espiritual Que tiene La vida En Cristo En uno de los pasajes Del Nuevo Testamento Dice Desde los días De Juan el Bautista El reino de los cielos Sufre violencia Y hasta el día de hoy Sigue avanzando Con fuerza Pero no podemos Desconocer Que estamos En guerra Pero que en medio De esa guerra Hay un Dios Que guarda Su pueblo Y le da La victoria En todas Las conquistas Que tengamos Que tener Aún lo que Tenemos como Pérdida Delante de Dios Hay pérdidas Que se convierten En ganancias Porque en Dios No hay pérdidas En Dios Todo es Ganancia Aún lo que Nosotros consideramos Como un momento Adverso Delante De la perspectiva Eterna De Dios Eso va a cooperar Dentro del propósito Perfecto De Dios Para nuestras vidas Pero estamos En guerra Efesios 6 12 dice Pues no luchamos Contra enemigos De carne Y hueso Sino contra Gobernadores Malignos Y autoridades Del mundo Invisible Contra fuerzas Poderosas De este mundo Tenebroso Y contra Espíritus Malignos De los lugares Celestiales O de los lugares Celestiales Así que en este Pasaje Bíblico Yo encuentro Varias verdades Número uno Que todos los Que estamos acá Tenemos una lucha Espiritual Que estamos en guerra Que todos los Que estamos acá Tenemos enemigos Todos los Que estamos acá Tenemos enemigos Hay mujeres Que a usted No la quieren Si usted creía Que a usted La querían Todas las mujeres Porque usted Es que yo le caigo Bien a todas las mujeres O sea No, no Hay mujeres Que a usted No la tragan La mastican Y la escupen Porque no son Capaz De pasarla No la pasa Ni con un jugo De mora Hay gente Que no te quiere Hay gente Que a mí No me quiere Hay gente Que a mí Me critica Hay gente Que a mí Me juzga Y hay gente Que yo le estorbo Pero más De esos enemigos Físicos Que vemos Nosotros La iglesia De nuestro Señor Tiene enemigos Espirituales Porque nuestra Pelea No es contra Personas Nuestra lucha No es contra Ceres De carne Y hueso Sino contra Espíritus Que no podemos Percibir Con los ojos Así que el problema Suyo No es el pastor El problema Suyo No es su mujer El problema Suyo Es espiritual Con entes Demoníacos Que usan Personas Situaciones Para atacar Nuestro espíritu Y desviarnos Y desviarnos De la fe Cuantos dicen Amén A eso Así que usted Tiene enemigos Usted tiene Demonios Que lo persiguen Yo tengo Demonios Que me persiguen Tengo mis enemigos En el campo Espiritual Así que su problema No es la suegra Aunque es un problema Bien grande Pero no es la suegra El problema Suyo No es la nuera Que problema Tan grande Te llevaste En la tierra Prometida De mi casa No es la nuera Tampoco El problema Está en el campo Espiritual Solo que usted Y yo No lo vemos Pero hay demonios Que están batallando Para quitarte El gozo Hay demonios Que están batallando Para destruirte Y él no se le va A aparecer A las 3 de la mañana Con cachos Y con cola Porque despierta El león Dormido en usted Y usted comienza Ruge león Él no se le va A aparecer así Él se le va A manifestar Por medio De situaciones Que no son Perceptibles A nuestra identidad O ojo humano Es más La Biblia dice Que él se viste Como ángel De luz Y en esos ángeles De luz No percibimos Que puede venir El diablo Bien acobijadito Que el diablo Puede venir Bien disfrazado Que el Señor Lo reprenda Amén Pero usted y yo Tenemos enemigos Según este pasaje Bíblico Ay no es que yo No le hago nada Al diablo Que él no me haga Nada a mí Yo soy neutro Yo ni lo reprendo Está como este viejo Que es prácticamente Patrimonio de la iglesia El camino Ese chiste es que Una vez estaban En una iglesia En un servicio De guerra espiritual Pastor dijo Estamos en guerra Estamos en guerra Y todos los hermanos Empezaron a reprender El diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Fuera diablo Y ahí estaba La gente reprendiendo Así que en un momento Se entró alguien Que era ateo Y dijo Ah Esto se creen mucho A todas Echando fuera Al diablo Vamos a ver Que tan consagrados Están Y hoy se trajo Un trinchete Se puso unos cachos Y se pintó feo Y se metió A la iglesia Y comenzó a gritar Llegó el diablo Llegó el diablo Y todos los hermanos Se fueron Corriendo Y el pastor Que estaba reprendiendo El diablo Se escuchó Un sonido fuerte En la tarima El micrófono cayó Y el pastor Por ningún lado Quedó una ancianita De 90 años En una silla Que siempre la entraban Y la sacaban De la iglesia Ella no sabía Cómo movilizarse Rápidamente Así que fue La única Que se quedó Y él Le decía Llegó el diablo Ay diablo No me hagas nada Diablo No me hagas nada Y él Te voy a matar Viejita Desgraciada Ay diablo No me hagas nada Yo siempre he estado Contigo Así hay muchos creyentes Pero usted y yo Tenemos Un enemigo Que se llama Satanás Y se llama Demonios Mire lo que dice El pasaje bíblico Son gobernadores Malignos Gobiernan el mal Gobiernan el mal Autoridades del mundo Invisible Por eso este trabajo Espiritual No solo poner Pantallas y luces Hay gente que dice Ah es que ese pastor Los pastores Eso cogieron una bodega Y la llenaron De sillas y ya Hágalo Hágalo usted Saque un crédito Saque un crédito Y vaya Abra una iglesia Empiece a predicar Reprenda los demonios Sane los enfermos Vaya enfrente Hacia las tinieblas Porque esto es un trabajo Espiritual Entonces dice que tenemos Una lucha con un mundo Invisible Que no se puede percibir Al ojo humano Contra fuerzas Poderosas De este mundo Tenebroso Contra espíritus Malignos Contra demonios Está peleando La iglesia Está conmigo Me sigue hasta ahí Usted dice No es que yo no le hago Nada al diablo Yo ni lo reprendo Así usted no se meta Con el diablo El diablo se va a meter Con usted Así usted no se le meta Con los demonios Él se le va a meter Con los hijos Así usted no se meta Con el diablo Él se le va a meter En la familia Que el Señor Lo reprenda Pero hay una guerra Constante en el ámbito Espiritual Parafraseando Este pasaje bíblico De Efesios Diría de la siguiente Manera Porque no participamos En un combate De lucha libre Contra personas De carne y hueso Sino contra principados Con diferentes áreas De dominio Y con una jerarquía De autoridad Por eso usted va a escuchar Que hay brujos Que manejan Una fuerza demoníaca Más grande Por eso hay gente Que busca un hechicero Y dice No ese brujito Es de bajo nivel Búscase un santero Que le haga bien El trabajo Alguien que tenga Un pacto Con el negro Felipe Con la María Leónza Quiente que tenga Unos pactos Más grandes O usted escucha Personas que dicen Ese amarre Vale más Porque se requiere Envolucrar mis santos Como un santo defensor Changó Dentro de la santería Que está conocido Como uno de los demonios De alto rango Es un rango De autoridad Lo mismo en la iglesia Hay rangos de autoridad Y una autoridad Que proviene del Padre Y tenemos que pegarnos A la autoridad del Padre Porque estamos en guerra Y necesitamos conquistar En el plano De esta tierra Amén Todo lo que usted vea Que sucede En el plano natural Algo está ocurriendo Detrás Del mundo espiritual Así que Satanás Un demonio Puede utilizar A su mujer Un demonio Puede influenciar A su esposo Un espíritu Puede influenciar A sus hijos Un espíritu Puede influenciar Un líder en la iglesia Y querer Que todo se haga Como él dice Y puede estar Influenciado Por un demonio Me estoy haciendo entender Vámonos al plano Aplicativo Judas Judas Dice que vendió El maestro Que cuando tomó La santa cena El diablo Entró en él A Pedro Jesús le dijo Apártate de mí Satanás Porque podemos Ser influenciados Por los demonios Entonces tenemos Que tener discernimiento De parte de Dios Para identificar Cuando el diablo Te quiere apagar Cuando el diablo Te quiere desanimar Cuando el diablo Te quiere apartar Y tú estás siendo Presa De su objetivo Tú estás siendo Presa De sus planes Que el Señor Lo reprenda ¿Cuántos dicen Amén a eso? Estamos En una guerra Espiritual No importa Que ya estamos Cumpliendo Ocho años De haber fundado De haber fundado La iglesia El camino Todavía queda Camino Por recorrer Todavía no hemos Llegado a la meta Hay que seguir Caminando Y mientras vamos Caminando El enemigo Va a seguir Enviando sus dardos Va a seguir Utilizando sus emisarios Va a seguir Utilizando la crítica Va a seguir Utilizando la murmuración Va a seguir Criticando el dedo Acusador Va a seguir Usando mil Formas Para atacarnos Porque estamos En una guerra Continua Aunque somos Humanos No luchamos Como lo hacen Los humanos Usamos armas Poderosas De Dios No las del mundo Para derribar La fortaleza Del razonamiento Humano Y para destruir Argumentos falsos Segunda de Corintios 3.3 Aunque somos humanos Nosotros No peleamos Como los humanos Esto quiere decir Que usted y yo Tenemos armas Que espirituales Y nos toca Acudir al espíritu A momentos Dificultuosos En la pareja En el hogar En la iglesia En el liderato Porque el diablo Es astuto Y se viste Como ángel De luz En más Hay personas Que pueden venir Y hablar De manera Piadosa Y son usados Por el diablo Me estoy haciendo Entender Porque no Todo lo que brilla No todo lo que brilla Es un ángel No todo lo que brilla Procede de Dios Necesitamos sabiduría Que Dios nos dé La capacidad De levantar Otra vez Las armas Espirituales Número uno Quiero hablarle De algunas luchas La primera Es la lucha De la guerra mental Le voy a hablar De 50 luchas No, no No salimos Ni mañana Le voy a hablar De alguna La lucha De la guerra Mental ¿Cuántos Desde que nos levantamos Tenemos ataque Acá? Desde que usted Se levanta El diablo Le está minando La cabeza Dicen los expertos Que tenemos Más de 60 mil Pensamientos En el día Y que de esos El más del 90% Son negativos Ay Será que hoy Si podré Alcanzar la meta Haré el negocio Haré esto Y si me va mal Y si hago esto La mamá Manda al hijo Al colegio Hoy dice No ha llegado ¿Qué le pasó? Lo robaron El marido No ha llegado Se quedó bebiendo Y comienzan Los pensamientos El diablo Siempre va a atacar La primera área Donde él nos quiere Derrotar Es donde Acá En la mente Acá es donde Tenemos que tener Una transformación Porque estamos En guerra Y él va a mandarle ¿Qué? Dardos Todo el tiempo ¿Dónde? A su mente Porque la Biblia Dice que el hombre Es como piensa Muéstrame Cómo actúa Un hombre Y te diré Cómo piensa Entonces el enemigo Sabe que si ataca Nuestro sistema Pensante Nuestro sistema Neuronal Habrá un comportamiento Conductual Diferente Porque hay conductas De fe Y hay conductas De antife Hay conductas De hombres Que le creen a Dios Y hay conductas De hombres ateos Entonces él va a trabajar Siempre nuestra mente Porque desde nuestra mente Nos paraliza Desde nuestra mente Nos ata Desde nuestra mente Nos inhabilita Para hacer el propósito De Dios Por eso Pablo A la iglesia De los corintios Le dice Lleven cautivo Esos pensamientos A la obediencia En Cristo Segunda de corintios Capítulo 10 Versículo 3 Hay una lucha Continua En la mente Y necesitamos Tener victoria En esos pensamientos De la mente Cuántos dicen Amén a eso Cuántos han tenido Lucha Estos días En la mente Los demás Nos dan el secreto Hay también Una lucha espiritual Con pensamientos De venganza Porque si no Perdonan A los que los ofenden Dios tampoco Los puede perdonar A ustedes Sabe Una de las luchas Que tiene el creyente Es con la ofensa Ustedes imagina Lo que es tener Más de mil bendecidos Que van a la iglesia En esos momentos Todos tienen Una opinión diferente Hay gente que dice Si yo fuera el pastor De la iglesia Esa pantalla no estaba Si yo fuera el pastor De la iglesia Esa luz no estaría ahí Si yo fuera el pastor De la iglesia Yo me pondría No sé Me pararía No sé Mil ideas Nos ofenden Y ofendemos Todo el tiempo Porque somos seres humanos Y una de las áreas Que el diablo Quiere llevarnos Es al campo De la ofensa Porque todo el tiempo Nos sentimos ofendidos Por lo que me dice El hermano Por lo que me dice El hijo O por lo que me dice La mujer Entonces dentro De esa ofensa Le abrimos puertas Al diablo Y nos puede llevar A situaciones De venganza Entonces el marido Dice como usted Me hizo esto Entonces yo me voy A vengar Como esta persona Me hizo esto Yo me voy a vengar Una guerra De pensamientos De venganza Y Dios quiere llevarnos Dentro de esta guerra Espiritual A tener un corazón Perdonador Después de pastorear Esta iglesia Ocho años Y estar sirviendo Al Señor Desde los 15 años Pastoreando Desde los 22 años Más de una vez He querido coer Las ovejitas Que vienen a la iglesia Que a veces No son ovejas Y no cabras Quisiera montarlas En un altar Metele fuego Y ofrecerse a la Señora En un sacrificio Vivo agradable A Él Entonces Dios Lo lleva a tener Un corazón Perdonador Porque hay gente Que de frente Te dice algo Pero por detrás Dice otra cosa Diferente Entonces tenemos Que tener un corazón Que perdone Las ofensas Porque estamos Porque estamos en guerra Y cuando usted Va a reprender Un demonio Entonces usted En el mundo espiritual Debe de haber perdonado Lo que le hicieron ¿Cuántos dicen Amén hasta ahí? Pensamientos de venganza No se vengue De su suegra Usted tiene todo el derecho Pero perdónela Pensamientos de duda Es un campo Bien fuerte Uno le está creyendo Algo por el Señor Está creyendo Algo que Él va a hacer Y vienen los pensamientos De que ¿Cuántos luchamos Con la duda? ¿Será que sí O será que no? No todo lo que Estamos creyendo Se tiene que materializar Como yo quiero Que pase Porque por encima De mis decisiones Es prima La voluntad eterna De Dios Pero ¿Cuántas veces Nosotros estamos Luchando con la duda? ¿Será que Dios Si me está escuchando? ¿Será que Dios Si me oye? ¿O será que Dios Me abandonó? Hebreos 11 6 dice Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y todos los que Se acercan a Dios Es necesario que le crean Que le hay Que le existe Y que es galardonador De los que le buscan Entonces un arma Que usa el infierno Que es la ofensa Y número dos Es la duda Para que usted Todo el tiempo Este argumentando Lo que Dios Está haciendo Y quiere hacer A través de su vida La duda Los pensamientos De temor Los pensamientos De miedo Esos pensamientos De temor Nos pueden Sobrecoger Si seguimos Están viendo las redes Temor Viene a decirnos ¿Y qué va a hacer De tu vida? Vas a terminar El colegio Si vas a poder Pagar la hipoteca Vas a poder Pagar el carro ¿Será que si voy A poder levantarme Mañana? ¿Será que si voy A poder desayunar? ¿Y qué será De mis hijos Cuando tengan 15 años? ¿Y qué serán De mis hijos Cuando tengan 10 años? ¿Será que Dios Si los va a guardar? Comienza a venir El temor El miedo Segunda de Timoteo 1.7 dice No nos ha dado Dios Un espíritu de cobardía Un espíritu de temor Sino de amor De poder Y de dominio Propio ¿Está usted luchando Con pensamientos De miedo? ¿Está usted luchando Con pensamientos De temor? ¿Está usted luchando Con pensamientos Angustiantes Que le están absorbiendo El alma Que lo están Vampirizando Espiritualmente Dios quiere darnos paz En medio De un mundo Complejo Porque Dios Va a hacer que En medio De un mundo Complejo Usted y yo Yo no sé Cómo va a hacer eso No tengo ni idea No sé No tengo las respuestas A todo Pero lo único Que yo sé De acuerdo a la palabra Es que Dios Nos va a hacer ir Por encima del diluvio Noé No estuvo en el diluvio Él estuvo Por encima del diluvio El mundo Entró en diluvio Pero Noé No entró en diluvio Noé entró Al arca Y fue preservado De la tormenta Que venía a la tierra De los que estamos En el Señor Yo no sé Cómo lo va a hacer Pero nos va a llevar Por encima De las aguas ¿Cuántos dicen Amén a eso? Medio de las luchas Y de las crisis Él tiene un plan Preparado Mejor para mí El temor Nos paraliza Nos enferma Por último Pensamiento De pobreza Alguien se dice No, ya no voy a poder Salir adelante Y cómo vamos a hacer Y qué vamos a hacer Hoy el mundo Está en crisis Gente sale de un país Se va para el otro Sale de uno Y se va para el otro Sale de uno Y para el otro Por la incertidumbre Otros salimos O salen guiados Por Dios Han salido Porque yo no he salido Ni voy a salir Dios no me ha hablado Nada de eso Estoy diciendo De personas Que han tenido Movecciones de países Porque Dios Los sacó Otros han salido Por susto Por temor Huyéndole a las dificultades Pero si no están guiados Por Dios Allí los va a agarrar La dificultad también Tenemos que estar seguros Es en él Hace un mes atrás Que estuvimos En la Florida Supe de una familia Que se fue De aquí de Colombia Vendieron todas las cosas Y las invirtieron Ahí en el estado De la Florida Y ese mes Que ellos llegaron Pasó esta tormenta Y acabó Con todo Todas sus inversiones Se fueron al piso Por una tormenta Por eso Los otros Tenemos que buscar Es la guía Del Señor Estamos en guerra Y tenemos que guerrear Con armas espirituales Y con la guianza De Dios Dios nos da sabiduría Con todo lo que está Ocurriendo La guerra De los malos Pensamientos Están ahí En nuestro corazón La conclusión De este mensaje Es El pasaje Con el que iniciamos Josué Todo lo ganó En la guerra Josué Todo lo conquistó En la guerra Pero tuvo un detalle Josué Solo un pequeño detalle Hizo la paz Con los ebeos Hizo la paz Con quienes Con los ebeos Los ebeos Son descendientes De Cam Cam es el hijo menor De Noé Y ellos Crecieron Y se fortalecieron Y fueron en la guijón Para Israel Porque no sacaron A los ebeos De su tierra Si estamos en guerra No podemos consentir El pecado En nuestras vidas Si estamos en guerra No podemos consentir El odio La murmuración La crítica No podemos conservar En nosotros Los ebeos Porque eso Nos la van a cobrar Más adelante Esos serán Los que se van a vengar Más adelante De nosotros Estamos en guerra Y tenemos que sacar Toda fuerza De las tinieblas De nosotros Tenemos que sacar Lo que nos impida La conquista espiritual ¿Cuántos dicen amén? Si usted recibe esta palabra Póngase sobre sus pies Que voy a hacer Una declaración profética Desaloje a sus enemigos ¿Cuántos guerreros Hay aquí esta mañana? ¿Cuántos guerreros Van a levantar su voz En este momento? Vamos a entrar En un momento profético De victoria Dice la palabra En Colosenses 2.15 De esta palabra De esta manera Desarmó Los gobernantes Y a las autoridades Espirituales Los avergonzó Públicamente Con su victoria Sobre ellos En la cruz Él ya lo venció Por nosotros Entonces El Señor Nos da la capacidad Espiritual Para poseer Y conquistar A través de las armas Espirituales La oración La búsqueda La consagración Se constituye Se constituye En armas Espirituales No pelee Pelee más Con las personas Físicas Pelee Contra el mundo De los demonios Repréndalos Échelos fuera Porque Dios Levantar la voz Que reprende La fuerza De las tinieblas Padre En el nombre De tu hijo Amado Creemos Que hay autoridad En el nombre Del Dios Todopoderoso Creemos Que hay autoridad En el nombre Del Dios Todopoderoso Ya tu desarmaste Los gobernantes Las autoridades De nuestros enemigos En el mundo Espiritual Tu levantaste Señor Victoria Y hoy Reprendemos Toda fuerza De las tinieblas Todo poder Contrario Se va Fuera Fuera En el nombre De Dios Sacamos El rencor El enojo La crítica Cualquier cosa Que esté pesando En nuestro corazón Autoridad Para el mundo De las tinieblas Todo lo que conquistó Josué Lo conquistó A través de la guerra Y hoy hacemos Guerra En el nombre Que sobre todo Nombre Reprendemos Fuera Toda fuerza De las tinieblas Fuera Todo poder De las tinieblas Fuera Todo poder De las tinieblas Fuera Todo poder De las tinieblas Fuera En el nombre De nuestro Señor Hay victoria Hay victoria Gracias Señor Amén La palabra Profética Es esta El Señor Dice para la iglesia Esta mañana Que va a haber Un despertar De nuestro Hombre interior Adormecido Le voy a pedir Que usted En este instante Conecte la fe Y declare Amén Amén Significa así sea Para lo que vamos A decir Dios va a desatar La fuerza espiritual De nuestra vida Que estaba Dormida Cuantos dicen Amén Entonces el Señor Dice iglesia El camino Así dice el Señor Serán como guerreros Poderosos En batalla Pisotearán A sus enemigos En el lodo Debajo De sus pies Puesto que el Señor Está con ustedes Cuando luchan No Yo todavía Tengo temor De seguir aquí Con estos guerreros Me da miedo Me da miedo Estos guerreros Todavía Falta Falta Esta mañana Estaba la gente Más despierta Esta mañana La gente Estaba más Metida con Dios Que lo que estamos Haciéndolo en este momento Dice el Señor Serán como guerreros Poderosos Eres un guerrero De Dios Serán como guerreros Serán como guerreros Poderosos Eres un guerrero Pisotearán A sus enemigos En el lodo Debajo De sus pies Eres un guerrero Puesto que el Señor Está con ellos Cuando lucha Eres un guerrero Hasta derribar A los jinetes De sus enemigos Eres un guerrero He aquí que les doy Poder Autoridad Para hollar Serpientes Escorpiones Demonios Y sobre toda Fuerza del enemigo Y nada 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 Les dañará Nada 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 Ahora con esa autoridad En el nombre del Señor En el nombre de Jesús Reprendo todo poder De las tinieblas Yo le voy a pedir Que se conecte conmigo En el Espíritu Reprendemos todo poder De las tinieblas Todo poder de hechicería De brujería Todo enemigo Que se levanta En contra del conocimiento Del nombre de Dios Todo lo que te tenga Estancado Amarrado Todo lo que te tiene Depresión En angustia Fuera 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 Todo poder de las tinieblas Fuera Todo poder demoníaco Suelta Suelta Vamos vamos Levanta su voz Suelta Mi mente Satanás Suelta la iglesia Suéltala 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 Niñez Suéltala Suéltala La familia Fuera 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 Todo poder de las tinieblas Fuera Todo poder de las tinieblas Todo lo que te estanca Te amarra Te seca Fuera Fuera Por el poder del Espíritu Vamos levante su voz Ahí el Señor está despertando Un espíritu de guerra El Señor está despertando Guerreras Adormecidas Hay guerreros Adormecidos Y mi espíritu Los está levantando Hay guerreros Que están dormidos Y el Señor Los está despertando Hay guerreros Que el Señor Está despertando Vamos Fuera Todo poder de las tinieblas Fuera Todo poder de las tinieblas Fuera Todo desánimo Fuera Todo lo que no va en contra Todo lo que va en contra Del poder del conocimiento Del Señor Se va afuera En el nombre de Reprendo todo demonio Que está aquí en los cuerpos Esta mañana Todo demonio Se manifiesta Y se va Todo poder de las tinieblas Se manifiesta Y se va Este no es un tiempo Para salir de este auditorio En este momento No es un momento Para que usted Se vaya a salir de acá Reprendo todo poder De las tinieblas Si alguien siente Que necesita liberación Corra aquí al altar Padre en el nombre De nuestro Señor Se va todo poder De las tinieblas No tenga miedo No tenga temor Esta es una mañana De victoria Esta es una mañana De avanzada Donde todo poder Satánico Todo poder espiritual Cae 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 Venga al altar Levante sus manos Que esta mañana Es una mañana De victoria Hay poder Hay poder Hay poder Esta mañana No pare De levantar Su voz No pare De orar No pare De orar Hay guerra Hay guerra Hay guerra Hay guerra Hay guerra Hay guerra Esta mañana Hay guerra Esta mañana Hay guerra Esta mañana Hay guerra Esta mañana Por el poder del Espíritu de Dios, por el poder del Espíritu de Dios Por el poder, levanta tus manos joven y está tú orando por ti Padre gracias, 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 gracias hay poder en el nombre del Señor Hay libertad, hay libertad esta mañana Yo estoy viendo como Dios está rompiendo presiones, rompiendo cadena Rompiendo cadena, fuera, fuera todo poder contrario de las tinieblas Todo poder contrario de las tinieblas Todo poder con tu joven, ven acá Hay poder en el nombre del Señor Hay poder, ven tú acá para que recibas, déjala Tú pasaste para que orara por ti Padre en el nombre del Señor bendigo la vida de este varón En el nombre del Señor no me empuja a nadie Padre en el nombre del Señor yo te pido que tu presencia se glorifique esta mañana Se glorifique esta mañana por el poder de tu Espíritu Por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu Padre toda opresión, todo lo que se levantó y se enseñó para traer opresión, para destruirte Se rompe por el poder del Espíritu de Dios Te cubrimos, te cubrimos con el poder de Dios Esta es una mañana de libertad, una mañana de liberación para Él Un levantar en su ministerio, en lo que tú tienes establecido para Él Un nuevo fuego de Dios para su vida Padre llénalo, que es un tiempo nuevo para Él Un desatar de tu presencia Toda posesión de los seres que sale del corazón Sale de su vida Todo poder en el nombre del Señor Hay poder en el nombre del Señor Hay poder en el nombre del Señor Hay libertad por el poder de la Espíritu Santo Toda opresión espiritual se revienta, se quiebra Suéltala, suéltala, suéltala Hay libertad en el nombre del Señor Fuera todo poder de la Espíritu Santo Fuera todo poder de la Espíritu Santo Suéltala, suéltala No tienes poder, no tienes poder No tienes poder Reprenda todo poder de la Espíritu Santo Espíritu sin mundo, fuera Fuera, fuera Espíritu sin mundo, fuera Espíritu sin mundo, fuera Suelta la vida de esta mujer Suelta la vida de esta mujer Suelta la vida de esta mujer Lo transformas para mí Suéltala 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 Lo transformas para mí Yo voy a pedir a la Iglesia Extienda sus manos hacia aquí Aquí hay resistencia de demonios Que se van a ir en este momento Cuando dicen amén esta palabra se confirma esta mañana esta palabra se confirma que ningún demonio ningún poder de las tinieblas puede estar ni permanecer en el cuerpo de esta mujer ni de ninguna persona que esté aquí esta mañana Te reprendo y te echo fuera, fuera, fuera toda lengua satánica suéltala, 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 suéltala todo poder, todo pacto con las tinieblas Todo poder demoníaco suelta el cuerpo de esta mujer Les ordeno salir del cuerpo de esta mujer ahora mismo y ordeno salir en el nombre de nuestro Señor y ordeno salir fuera, 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 fuera suéltala, 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 suéltala Hay poder en el nombre del Señor, hay poder en el nombre del Señor Ella es libre por el poder del Espíritu de Dios Gracias Señor, gracias Señor, gracias Espíritu de Dios La Ariana está aquí, la Ariana, venga aquí la Ariana, la Ariana levante la mano donde está, ven acá, pon tu mano en el vientre de esta mujer Todo espíritu se manifiesta y se va, se manifiesta y se va, fuera, 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 suéltala, suéltala Estás vencido, estás vencido, fuiste vencido, fuiste vencido, fuiste vencido, fuiste vencido, fuiste vencido, fuiste vencido Fuiste vencido en la cruz del Calvario Ahora hay una iglesia victoriosa Hay una iglesia en victoria Hay una iglesia en victoria Hay una iglesia Que está en la victoria del Padre Gracias Padre Santo Gracias Señor, gracias Gracias, gracias Gracias Espíritu Santo Suéltala 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 en el nombre de Dios Y ordeno que suelte La vida de esa mujer Y ordeno que suelte la vida de esa mujer Suéltala en el nombre de Jesús Suéltala 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 Dios te autorizo Que tomes el control de mi mente Y de mi cuerpo y de mi alma Ahora mismo Declaro que tú eres el Señor de mi Y renuncio A todo poder demoniado A todo el provecho espiritual Lo transformas para bien Lo transformas para bien Vamos a decirles todo lo que viene Y de todo lo que viene de mí Lo transformas para bien Lo transformas para bien Es libre por todo lo que viene de mí Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien La batalla es tuya Hay libertad para ellos Y para su vida Él pelea por ti Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Todo lo que viene del enemigo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo transformas para bien Lo transformas tú para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a soltar otra vez esta palabra Ya estamos entrando un poco más A lo que el Señor quiere despertar en nosotros El Señor quiere despertar una iglesia A la guerra espiritual Amén Así usted no quiera Ya hay una guerra espiritual Así usted no se meta con el diablo Él si se va a meter con usted Tengo que reprender todo poder de las tinieblas Y declarar la victoria de Dios en nosotros Dice el Señor Dios Todopoderoso Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de las generaciones Él dice para su iglesia el camino Serán como guerreros en batalla Que pisotean sus enemigos En el lodo debajo de sus pies Puesto que el Señor está con ellos Cuando luchan Hasta derribarán los jainetes De sus enemigos Dice el Señor He aquí que les doy poder y autoridad Para ahollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza del enemigo Tienen poder Y nada les dañará Cuantos creen que usted tiene autoridad en Dios Mírenme lo que le estoy diciendo Usted tiene autoridad en Dios Le estoy repitiendo que usted tiene autoridad de Dios Usted tiene autoridad de Dios Usted tiene autoridad de Dios De creerlo Usted también papi Todos tenemos autoridad En el nombre del Señor Estamos en guerra Estamos rompiendo todo poder De las tinieblas Esta semana Gente va a testificar De lo que Dios Va a comenzar a soltar En medio de la iglesia Se va el sueño espiritual Se va la pasividad espiritual Cuando venga esta iglesia Abra la boca Que aquí no lo multan por eso Aquí puede gritar Alabar a Dios Amén Glorifique a Dios Cuando usted iba a la discoteca Levantaba la voz Aquí usted va a levantar la voz Glorificando al Dios Todopoderoso Bendiciendo el nombre del Eterno Amén Ay gloria sea el nombre del Señor Vamos a hacer una oración final ¿Me da permiso hermana? ¿Hago una oración final? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno la hermana me autorizó Cualquiera entonces le pone problema a ella Vamos a hacer esa oración Recuerde que este miércoles Vamos a tener noche de qué? Consagración Y de este viernes en ocho ¿Va a ser qué? El aniversario ocho Vamos a tener un profeta invitado En la iglesia Va a estar de lujo esa noche Va a ser mover del Espíritu de Dios Vamos a esta oración que hicimos esta mañana Antes de salir del primer servicio Levanten tus manos Aleluya Voy a orar por una impartición de autoridad Levanten sus manos Porque usted va a tener su lengua como una espada A partir de hoy Que corta demonios en el mundo espiritual Cuando usted habla Usted tiene poder, tiene autoridad Poder, autoridad Tiene poder, tiene autoridad Se las tiene que creer Se la tiene que creer Se la tiene que creer Lo que le estoy diciendo esta mañana Crea que usted tiene autoridad En el nombre del Señor Si usted está caminando en luz Usted tiene autoridad de Dios Ante las manitos Espíritu de Dios Revístenos de autoridad esta mañana Revístenos de autoridad esta mañana Tenemos promesas de parte de ti Señor Hoy vamos a conquistar Esas promesas Por medio de la guerra Un espíritu de Impetuoso Aunque vengan batallas Y este mundo se conmueva Señor Donde no sabemos Donde va a venir nuestra ayuda En esta tierra Sabemos que nuestra ayuda viene De un reino inconmovible De un reino que no está en crisis Tu reino no está en crisis Señor Tú sigues siendo Dios Tú sigues sentado a la diestra Del Eterno Levánteme sus manos Porque el Señor está Despertando en el Espíritu Guerreros esta mañana Eso fue lo que Dios me habló Me dijo que le dijera a la iglesia Voy a despertar guerreros Adormecidos Voy a despertar un pueblo Adormecido Voy a revolucionar su espíritu Voy a despertar un pueblo A la guerra Entendidos en los tiempos Con discernimiento Con autoridad de guerra Con autoridad de reino No es un tiempo para pecar No es un tiempo para volver atrás No es un tiempo para el desánimo No hay tiempo que perder No hay tiempo para volver atrás No hay tiempo para claudicar Es tiempo que nos metamos En la autoridad Recibe autoridad del Padre Recibe autoridad Recibe autoridad Sobre el poder de las tinieblas Recibe el poder y la autoridad En Cristo Jesús Están levantándose un nivel alto Dice el Señor estoy llevando A esta iglesia Estoy llevando a este pueblo A un nuevo nivel de entendimiento espiritual Estoy llevando a este pueblo A maduración espiritual Estoy llevando a este pueblo De niñez A madurez Estoy llevando a este pueblo A entendimiento De los tiempos Entendimiento Contra quien se pelea Y hay victoria En el nombre del Señor Hay victoria Hay victoria Hay victoria En el nombre del Señor Hay victoria En el nombre del Señor Hay victoria en el nombre Hay victoria en el nombre del Señor Gracias Espíritu Hay victoria Solo por una paz Que sobrepasa todo entendimiento Cubra tu mente y tu corazón esta mañana Dice el Señor prepárese para el tercer culto Yo no sé si me están escuchando Preparémonos para un tercer servicio que va a haber acá Va a haber un tercer servicio veo Veo en este momento, escuche veo gente Que sigue Dios atrayendo Porque esto no es cosa de hombres Esto no es cosa de hombres Esto no es estrategia de hombres Esto es presencia del Espíritu del Señor La gente sigue llegando a este lugar A ser transformada por el poder de Dios Los que llegan se arraigan en el Espíritu Son plantados para dar fruto Y fruto abundante Hay un ejército que Dios está despertando Y con este ejército dice el Señor Levantaré más pueblo que glorifique mi nombre Gracias Espíritu del Señor Gracias Hay gloria, hay gloria, hay gloria Vamos a entonar esta canción para finalizar Todo, todo viene de ti Señor Para la gloria de tu nombre Se rompen las cadenas Se derriban fortalezas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se derriban fortalezas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se derriban fortalezas Se rompen las cadenas Se derriban fortalezas Dígalo, dígalo, guerreros y guerreras, se derriban fortalezas, se rompen las cadenas, se derriban fortalezas, se rompen las cadenas, se derriban fortalezas, se rompen las cadenas. Se derriban fortalezas, se rompen las cadenas, 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 se derriban fortalezas, se rompen las cad las cadenas vamos mujeres guerreros se rompen las cadenas se rompen las cadenas se rompen las cadenas se rompen las cadenas Se derriba fortalezas Se rompen las cadenas Todos díganlo Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se derriba fortalezas Y un día espiritual Donde las cadenas se rompen Se rompen Se rompen Se rompen las cadenas Se derriba fortalezas Se derriba fortalezas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas Se derriba fortalezas Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas, se derriban fortalezas Calor, calor, calor Se derriban fortalezas Calor